Anoche estuvimos en esta magnífica tierra que se llama Ronda, que es florera, que es flamenca, que es una maravilla y nos vamos para casita a descansar, que la semana que viene nos vamos ¿Maravilla? ¿A dónde? ¡A la antilla! ¡Ay! ¡La antilla! ¡Ay! ¡La antilla! ¡Ay! ¡El 29! ¡El 29 estamos allí! ¡La antilla! ¡Ay! 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 ¡Ay!